qué tal amigos bueno en este vídeo que voy a hacer diferenciales o disyuntores le voy a mostrar dos tipos de diferenciales el que estamos viendo es un diferencial electrónico que se fabricaba hasta la década del 80 o sea 70 y 80 se fabricaba ese tipo de diferenciales era muy común en esa época bueno ese diferencial es electrónico y hoy la norma y lo prohíbe porque porque es electrónico no está normalizado actualmente se ven en las casas y los comercios comerciales de almacenes ropa etcétera farmacia etcétera se sigue viendo pero están fuera de reglamento o sea que están prohibidos entonces se optó por poner los nuevos diferenciales que yo ahora les va a pasar a mostrar y este este diferencial se fabricaba acá en argentina es un texas instrument texas instrument industria argentina pero bueno este este diferencial yo lo tuve que sacar de un domicilio porque daba problemas en reemplazo por una térmica hay el usuario o el cliente estaba convencido que funcionaba pero en realidad en esta lección esa no tenía ni jabalina ni puesta a tierra en un departamento de la eca del 50 o 60 que todavía tiene cables de tela o de alambre y tenían este diferencial pero bueno este como daba problemas lo tuve que reemplazar por una térmica así que bueno el problema y que no sé cuál era pero bueno este diferencial electrónico daba falla da una falla y saltaba lo cambio por una térmica reemplazo lo reemplazo y se acabó el problema pero bueno estos diferenciales están prohibidos este hoy hay dispositivos para ver el problema que tienen digamos hay un probador que se vende los comercios de electricidad y uno los puede probar pero bueno si usted lo ven este reemplácenlo por los diferenciales comunes normalizados que se venden las casas de electricidad o ferretería y listo eso sí este mientras que la instalación esté provista de una jabalina y cable verde amarillo puesta a tierra mínimo dos y medio barregio barregio ahora si una instalación tiene un diferencial sin jabalina y sin puesta a tierra no le garantiza que le salve la vida eso se lo firmo para que funcione un diferencial o disyuntor tiene que estar pasado por toda la instalación eléctrica circuito de toma de iluminación el cable verde amarillo y la jabalina si no no le va a funcionar hay instalaciones que por ejemplo ponen el cable a masa en una caja metálica y el disyuntor diferencial salta pero tampoco es una garantía porque no está tierra física verdadera no está puesta tierra como tiene que ser salta pero no les garantiza que le salve la vida incluso hay departamentos de la década del 50 60 que tiene una instalación hecha en este la estructura de los hierros del edificio si salta muy bien digamos no puede saltar en esa época se hacía de esa manera la puesta tierras en los edificios pero tampoco es una garantía que le salve la vida el disyuntor el disyuntor diferencial salta pero qué pasa los hierros se oxidan y pierden continuidad entonces también no es tanta garantía que les pueda dar una apuesta tierra de esa manera la manera correcta de que le salve la vida un disyuntor diferencial es con una jabalina y el cable cable verde amarillo pasó por toda la instalación eléctrica es la única manera como pide la reglamentación vigente por lo menos acá en la argentina este yo ahora voy a pasar a mostrar como le estoy mostrando ahora cómo son los disyuntores actuales estos disyuntores que ustedes están viendo son los reglamentados que ustedes cuentan en la casa de electricidad o ferretería entonces usted pide un disyuntor diferencial de 25 o 2 por 40 de dos polos puede ser también telefásico telefásico no tetra polar y lo están perfectamente como lo como lo gustes que están viendo ahora así para riel din de esta manera hay muchas marcas en este caso yo tengo un cica de dos polos 2 x 25 y también un bau de 2 x 25 que también está normalizado son los que se instalan ahora y bueno este los pueden pedir en las casas de electricidad y estos son los reglamentados normalizados normas din normas y ec etcétera estos son los que se encuentran las casas de electricidad digamos no bueno les paso a mostrar otra cosa este es el cable verde amarillo que tiene que ir instalado en toda la instalación eléctrica tanto en la parte de tomas iluminación y tomas de usos especiales es el cable es un cable 2 y medio perdón que no se puede ver bien pero bueno este es un cable 2 y medio que va todo instalado en una instalación eléctrica el reglamentado bajo norma ira acá en argentina mínimo 2 y medio así que ese es el verdadero este es un cable que yo tenía pero bueno viene el caso para mostrárselo y después por otro lado yo les voy a mostrar la jabalina reglamentaria reglamentaria norma iran como tiene que ser esta es una jabalina como lo que ustedes están viendo con su morceto en la punta esto es lo que tiene que tener una instalación eléctrica así con el cable verde amarillo conectado como tiene que ser con el morceto en la punta esto tiene que ir en toda la instalación eléctrica de esta manera casas edificios departamentos phs este condominio etcétera esto es lo que se denomina jabalina o algunos le dicen electrodo esto es una jabalina normalizada norma iran que está muy difícil ver acá la nomenclatura de la número de norma pero bueno este eso se hará en otro vídeo pero bueno amigos esto es lo que tiene que ir en una casa junto con el diferencial para que le salve la vida junto con estos diferenciales no electrónico o sea que estos disyuntores solos no le salva la vida ahora todos juntos esto sí esto le salvaría la vida ustedes esto es lo que tienen que instalar ustedes en su casa o llamar a un elixista y que le verifique la instalación eléctrica y que le haga una revisión de esta manera estos son los diferenciales que ustedes tendrían que instalar en su domicilio bueno amigos este espero que les haya gustado el vídeo les haya servido y algún aporte más a mi canal y si quieren este debatan pregunten no hay ningún problema este con estos vídeos aprendemos todos y lo que digo siempre en estos vídeos siempre se puede aprender y aprendemos todos lo único que les pido críticas constructivas bueno hasta el próximo vídeo amigos adiós